Ese hombre lo quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que él en su amor dejó Con ti mil errores, descubrí tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Te desme olvidar, aunque te haya daño A su lado podrás ser feliz, compréndelo Se ve muy bien lo que sientes Pero voy a decidirte lo que ella me habló Dile que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convénsela, convénsela Dile que así es que yo Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que le mintió Y al fin ahora hay alguien que me da la corría Fue con situaciones que no te han acusado Que fue el marido y el abrigo le ha metido el asco Se confiesa con franqueza Pero ahorita de seguro que se encanta Un amor y escondido Nunca nada bueno Y montones que acercan de llover Que lo creo Podría volver con él Ese hombre robó ¿Por qué hablas así? Ese hombre robó Dile que así es que yo ¿Qué opina ahora? Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió ¿O fue culpa de él? Sé que le mintió Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí No quise hacerle daño No le guardes rencor Comprende el dolor No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Mira, analizando bien Las cosas del destino Con amigos como tú Sí, pa' que quiero enemigo Te compare Que no me parezco a él Que no me parezco a nadie Te aconsejo No me compares, no No me compares Que no me parezco a él Que no me parezco a él Que no me parezco a él Chimpú, calla Mira, chimpú, calla Repítelo de nuevo No te quedes callao Mira, chimpú, calla Chimpú, calla Chimpú, calla Y esto es fiel Que no me parezco a nadie Que no me parezco a nadie No me parezco a nadie ¡Vaya Balagaza! ¡Que te pase yo! ¡Arriba Perú!